buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo como dije iba a empezar de ver en daño desde cero sin nada sin cosas sin dinero sin nada como podrán ver no tengo nada dinero pues tampoco y bueno lo que vamos a hacer ahora es conseguir algo para defendernos por lo que tengo que ir a ver el cofre que da arriba de comida porque como ya sobran yo no tengo armas que me den saturación que es el efecto que cura el hambre y pues bueno pues lo que haremos ahora nos llevamos todo esto y vamos a menú para reclamar nuestras llaves diarias que nos van a dar algún premio y como ya tengo que reclamar la otra la reclamo vale ahora con esto vamos a hacer en la caja y pues reclamamos algunas armas principiantes iniciales para principiantes que me trago ah pues la pistona pues si esta golpe es útil una bala por un tic que es lo que será si un tic otra pistona bueno ya me encuentro el link que la necesite se la va voy a hacer cuidado uy esto va a servir ahora si ya tenemos para farmia saqueo 10 y justo lo que necesitaron algo con velocidad salto 1 bueno ahora que lo pienso tenemos de mas ya con esto se puede pasar hasta el nivel 1 pero bueno dos pistolas no las podemos usar asi que guardare bueno bueno necesitamos un arma mas fuerte algo que pueda empujar mucho mas claro y por eso nos vamos a mazmorra y aca hay un enemigo que es del nivel alto pero esta aqui asi que vamos a por ese y a llevarnos a llevarnos su arma ahora solo tiene que seguirme el camino de este a ver por aca tranquilo tranquilo todo su tiempo ese fuego no estaba ahi antes no pasa nada y bueno eviten no pasar eso porque como veran yo tengo mucha vida y puedo resistir pero aun asi ustedes que tendrán una línea de vida empezando tengan mucho cuidado con eso pues ya parece ser bien también cuido con los esqueletos que pueden estar tomándolos cuando estén ya en lo alto y vaya cuidado que tengo la tercera es la vencida si se puede deje molestar a usted listo vamos subimos cuidado el fuego nos tumbe el fuego listo, cuidado cuidado, listo, ahora si uff cantidad de vida que tengo bueno bueno vamos con cuidado lento pero seguro seguimos subiendo este es el camino más normal que se toma para pasar esto no esta mal memorizado a ver seguimos y pues no nos vamos ya esta ya se queda en ese lado aquí es un pequeño laberinto desde lejos pueden ver los caminos y ya no se equivocan que la vida es poca y no quiero darme el recorrido de nuevo y pues ya estamos llegando y ya que si otro que le voy a hacer eso es super lento bueno no tengo ni una sola armadura rpg tiene lógica a este lado no hay nada a este lado no hay nada ha pasado de un año y no han puesto nada pero de algo se le viene a mirar que bien esta farmada hay que ser buenas personas y hay que dejarles su fan no probable el fan a otra persona es malo a nadie le gusta que lo estén robando a ver no digo bueno como vean su espada de estos es muy fuerte perdón perdón no lo sé ya y es que no me la suelta que malos sueltenme aunque sea una como sea considerados bueno bueno para vender aunque sea una carne sirve para vender pues no me quiere soltar si hay muchas gemas ah cierto solten esas gemas guárdalas en un cofre de parte porque puede ser que las venden si querer ahí está muchas gracias esta es la espada aunque el hueso tiene mucho más pero no tiene el daño de fondo y no tiene el empuje así que lo voy a usar más listo voy a usar más la espada platini pues ya está ya tengo la espada ahora si me voy a la espada voy a usar más la espada pues ya tengo un arma que la que puedo usar como verán voy a comprar diamantes voy a comprar oro voy a comprar oro y voy a comprar diamantes y bueno puedo solo hacer las quemas así que que prendas cuando vayan a vender la carta pobreida porque miren les hago una muestra que ellos esto es el SP venden todo lo que sea huesos y carne no importa si está ay mira que que me vendió las armas que tenía los dos huesos que me los ha vendido bueno tener cuidado con eso que mira que te puede vender armas que son drops como rodón hueso imaginarte que tienes fragmentos de la raíz definitiva y sin querer le das ahí uff pues bueno bueno ahora estoy en una subasta para listo ganado le das un barra B y ya está para eso es el dinero ahora si podemos avanzar mucho más rápido compramos algunas cosas y ya cada cosa que subas y veas que tú puedes comprarle veas que son buenas pues cómpralo ármate bien para que puedas pasar los niveles fácil pues es todo por este capítulo ya después veré que hago chau 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 ¡Gracias!